Buenas gente, continuamos en FIAR El último capítulo había sido el de Sayonara Imbécil Y nos hemos quedado aquí, en personal no autorizado Vamos en busca de Fettel y a ver como acaba esto Vale, ¿dónde estoy? Vale, justo había entrado a esta nueva zona Y me había guardado directamente A ver que encontramos por ahí Hace tiempo que no veo a la niña, ¿no? Yo bajo del tirón Esto parece la misma zona que estaba yo antes, ¿no? Mira, el gordi Activa mirar el sensor ¿Qué estás haciendo? ¡Coño! Gordo mierda No veo No veo una mierda Eso se puede romper, ¿no? Sí, se rompe Joder con el puto gordo, tío Me ha cerrado el ascensor Sí, vale Supongo que tendré que volver, ¿no? Porque por aquí no puedo pasar y no hay más camino O esto funciona No Habrá que activar algo El gordo, si puedo, lo mato, tío Lo que pasa es que por aquí he venido y no he visto nada Lo mismo es mala idea volver hacia aquí ¿He subido por esta o por aquí me había tirado yo antes? Creo que... No tengo ni idea Ya me he perdido Acabo de empezar la partida Estoy ya todo perdido A ver Centrémonos No Por aquí no Esto no... No se activa ni hace nada ¿O qué? No tiene pinta, ¿no? ¿Qué ganas le tengo a ese tío? Espero que haya oportunidad de matarlo Vale, creo que por aquí Esto no lo había visto antes Vale Punto de control, así que voy bien Y esto es lo que ha dado él Que yo no puedo darle tampoco ¿Qué armas llevo? Las pistolillas Esto que tiene dos balas Y esta que tiene bastante Aunque esta no me gusta mucho Es más, prefiero ir con las pistolas Las defensas automáticas De esta zona están activadas ¿Por qué? Se abrirá fuego contra todo el personal no autorizado Vamos a ir con esta, yo creo Lo que pasa es que he echado mucho humo a eso Y no veo nada No sé ni dónde estoy disparando Pero los FPS Están en la mierda Joder Está fuerte la torreta Ahí está Me espero más torretas Por aquí Esto puedo rapiñar O algo Pillar balas O no, no Tiene un mensaje nuevo A ver si hay algún botiquín por aquí Telepatía para trabajar con soldados Aunque parece que Paxton Fettel Sea el único comandante Del programa Lo extraño es que se refieren a él Como el segundo prototipo El segundo prototipo Creo que el primer prototipo era yo Creo No me gusta ese ruido Yo me voy No, es que quiero mirar esto aquí A ver, iré por ahí Casi que prefería a los tíos Vale, con esto creo que Le arrebiento No, me ha reventado ya a mí Sí, la cámara lenta Como que no la he usado ¿Dónde estamos? Al gordo supongo Dispara, coño Buah, al final he tenido que usar la otra Esto Si hago así se rompe o no Ahora sí Eso no sé qué hace Eh, botiquín A mí me gusta mirarlo todo Por aquí teníamos otro botiquín No me deja llevármelo Así que me curo Aquí no me puede dar Vale, listo A ver si hay algún botiquín más por aquí Me vendría muy bien Hombre, tengo bastantes, la verdad Creo que por aquí he pasado antes Es el mismo sitio Tiene que ser por aquí abajo Joder, la linterna se va apagando, tío No me gusta eso Vamos a recargar que tengo una bala No me mates, eh Vale Hombre Siempre me llevo algún tiro Vale, ahí tenemos un camino Esto lo he mirado No me su... Eh, ¿quién coño hay ahí? El gordo Vamos a por el gordo Creo que es por aquí Pero había un camino allí Que me llamaba la atención Coño ¿No tengo balas o qué pasa? Eso no lo tiene Eso no lo tiene Y esto no lo tiene No tengo balas Ahí hay un botiquín Que me viene muy bien Necesito balas ¿Dónde puedo haber? Vamos a mirar por el conducto ese O por aquí Botiquín ¿Cómo puedo romper una torreta Si no tengo balas? Voy a hacer un F5 Vale La escotilla esa No sé dónde la he roto Exactamente Claro, aquí si no hay enemigos No va a haber armas Supongo que era esta La que he roto, ¿no? Que comunica por el otro lado Tiene pinta, sí Esto está todo mirado Y no hay balas Creo que voy a tener que pasar A lo kamikaze Porque si no Aquí es donde he visto yo al gordo En serio Ni una bala Ni nada Tengo granadas A lo mejor Podría intentar algo No tengo, no A ver qué hacemos aquí Ahí hay un terminal Pero no creo que valga de mucho Podría ir hasta esa esquina De ahí adelante Pero algún tiraco Me voy a llevar, ¿eh? Sí, enseguida que te asomas Vamos a ello Bueno, no me ha quitado tanta vida Como pensaba Si me pongo debajo No me disparará, ¿no? Vamos a hacer la prueba Guardando rápidamente No debería tener ángulo Sí, sí, dispara, sí Dispara en todas direcciones ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Hacia dónde puedo ir? Hacia allá Voy a curarme de nuevo Y nos vamos Hasta luego El gordo El gordo Lo he visto Guardando No cabe Lo mismo se ha quedado ya atascado Y le puedo pillar ahora A ver si me dejan meterle un palo por el culo O algo Oye, ¿esto puedo subir por aquí? No, eso es para salir Hostia ¿Cómo me paso esto? Sin armas, tío Hola, Bill Moody Te perdono Tampoco te he echado mucho de menos Coño, que hay otra atrás Eh, me estoy curando Ah, vale, que no tengo para curarme Estoy un poco en la mierda Y no parece que haya nada por aquí, ¿eh? Medio Tío Darme armas Darme algo He guardado aquí Así que es cuestión de correr Eh, ni he salido No sé cómo me han dado Pero bueno Es posible que muera bastante aquí, ¿eh? Hasta que consiga llegar a la puerta Lo mismo debería echarme aquí delante Me ha dado, ¿eh? Vale, voy a hacer aquí el guardado Y ahora es cuestión de llegar a la puerta Vaya probazo Botiquín Qué bien me vienes Aunque si me dan a elegir entre armas y botiquín Prefiero armas ahora mismo Aquí ha estado la niña, ¿eh? A ver si me la encuentro Que ya hace mucho que no la veo Aunque no sé yo si quiero encontrármela, ¿eh? Guardando punto de control Aquí no me da, ¿no? Con los cristales estos Que no me salga otra por aquí, ¿eh? Mierda ¿Cómo mato a estos tíos sin armas? A lo mejor en plan sigiloso de darles una hostia No me habéis visto, ¿eh? Soy un ninja Objetivo divisado Eh, tan divisado No sé qué he hecho ahí Hostia Nunca me he encontrado en esta situación En la que no tuviera nada, ¿eh? Joder, es que no puedo hacer nada, tío Que a lo mejor es fallo mío Por no haber controlado la munición, sí Pero, coño Deben darte más oportunidades, ¿no? A ver, tenemos una puerta por allí Y por ahí creo que podré bajar Hijo de puta Nada, nada, me ven, me ven No puedo hacer gran cosa, ¿eh? Porque si me ven, me matan Cuerpo a cuerpo Es mi única defensa Y... Me matan igual Encima no tengo granadas Voy a probar otra cosa Que es correr Enemigo Enemigo, los cojones Aquí somos amigos, estoy yo Equipo, poneos a comienzo Hay uno ahí ¿Has oído eso? En serio, ni una pistola siquiera Está blindado No puedes pegarme Hola, ¿ah? ¿Qué tal? Mira, mira Me lo he cargado Informa Informa Que los cojones Voy a informar Es que cinco Ahora ya tengo un arma Dame balas, ¿eh? Buena esa Tu munición también me viene bien No, bueno, sí Que no tengo balas Tres más ¿Hay alguno más? Esta me la cambia Vale, no, no, no Me llevo esta Ya por lo menos Tengo algo de munición A ver si dura Guardando punto de control Oye, ahí se están dando amor, ¿eh? ¿Y eso? ¿Ese arma? Yo lo quiero, ¿eh? Todo muere Se me va para todos los lados Coño, que me matan Me he equivocado de botón, ¿eh? O sea, quería realizar el tiempo Y no le he dado Toma división Coño, que no me deja Ah, vale No me puedo curar Porque no tengo salud, ¿no? Poco a poco Joder, pensé que estaba más atrás, ¿eh? En este capítulo estoy muriendo Pero vamos Pero acabará saliendo, ¿eh? Lo mejor es no ralentizar el tiempo con este A tres de vida Te cagas Dime que hay un botiquín por aquí No da nada No sé qué cogido O escopetilla ¿Cuál tiro? Tiro esta Las pistolillas Porque no tienen munición Debería venir por aquí Muerto Creo que hay otro, ¿eh? No sé si le he matado, ¿eh? No, ni de coña Veo uno por ahí Pero el que había por aquí a la derecha ¿Era este? Morí, hijo de puta Un ascensor Vale, no sé si me dejo algo por ahí dentro, ¿eh? Espérate, creo que voy a entrar de nuevo A ver esta arma que cuál es Creo que es la que llevo, sí Y me dejaba otra por allí atrás Que no he podido ver bien ¿Puedo darle aquí? Sí Supongo que sea para el ascensor ese ¿Dónde estaba el gordo? Esto, esto lo quiero Múltiple mod, no sé qué ¿Cuál tiro? Esta que tiene pocas balas Esta es la que tenía yo antes, ¿no? Botiquín Hostia, antes me sobraban los botiquines, ¿eh? Ahora voy un poco escaso ¿Qué cojones es eso? Ya sé por qué me han dado esto Oye, no me ha dado, ¿eh? Yo a él sí Muere Creo que me lo he cargado, ¿eh? O no No Eh, creo que ahora sí Ahora sí A ver este que lleva Porque tiene que tener cosas interesantes Eso no es looteable No me da nada, ¿no? Claro, por eso me han dado ese arma Activar el ascensor Vamos a esperar un poquito Hombre, esta Tiene muchas balas ¿Por qué no me deja coger esta? ¿Le estoy dando? No sé Y esto comunicará, supongo Vale, hay dos ascensores Comunica, sí Supongo que será este Que es el que tiene el botón Pa' arriba Eh, aquí, ¿qué cojones hay? Si le doy otra vez, sube más No, baja No veo nada aquí No me mato, ¿no? Coño, pues me he quitado un huevo de vida A ver aquí Este sí le podía pulsar Sube, sube ¿No? Pues habrá que subir por el otro Pero no veo que haya nada arriba Esa mierda Salto, tío Me he quitado media vida Oye, ¿por aquí he mirado? Sí, por ahí sí ¿Y esto? Eso está cerrado Vale, vamos a A subir de nuevo Eh, mira Que hay un camino No, no lo había visto Coño Estoy todo ciego Fusil de no sé qué Dale, dale No hace nada ese ordenador Escopetilla Bueno, y la escopetilla Me gusta más La verdad ¿Cuál tiro? Tiro esta Esta tiene un montón de balas Sí Tiro, dejaré esa Esta me la tengo que llevar Porque tiene un huevazo balas Con cuidado No salga nadie de sorpresa Y me mate Espérate, espérate No, no, no Por aquí estoy llegando A la otra parte Vale, tenemos unas escaleras ahí Así que por aquí es A ver el fetel este Si lo volvemos a ver O volvemos a la niña O algo, no sé Creo que la niña Puede estar cerca, ¿no? Con un poco de suerte Se ha encargado al gordo Oye No me deja pasar por ahí Pero la niña Ha pasado por aquí O el otro, claro O el fetel ese Atención Sustancia tóxica detectada Bloqueo de emergencia En curso Espérate Antes de que No me deja A ver si veo algún botiquín, eh Porque me hace bastante falta Vale, aquí es para pasar al otro lado Donde estaba el tío muerto Hostia, este arma Voy a tirar este, eh Hostia, este es el arma Que creo que desintegraba directamente Cuando dabas a un enemigo Tiene un huevazo zoom también Eso sí La munición Muy escasa, eh A ver si me va a matar el gas O alguna mierda de estas, eh No me fío He activado algo Hostia, mira Me ha curado toda la salud Lo otro A ver hacia dónde vamos Por aquí he pasado yo Sí Botiquín Ese no me interesa Aquí hay más información Sobre fetel Surció como parte De un proyecto Llamado origen Dicen que el primer prototipo No funcionó Fetel era el segundo Y nunca hubo un tercero Simplemente lo cancelaron Unos años después de nacer Si mal no recuerdo Por la historia Eh Yo tenía algo que ver Con fetel Y con la niña Creo que la niña Era la madre Del fetel Y Y yo soy el hermano ¿Quién coño me escribe en whatsapp? Gabi Pues ahora voy Gabi Un segundito Ese arma no me interesa Esto Bueno, eso son minas Yo es que las minas No las suelo usar Eso no hace nada Activamos esto Eh Hostia, ¿puedo matarlos con esto? Sí, sí Qué guapo Había otro por aquí Aquí estás Hostia, mete un huevazo la torreta Eso sí Como me la jodan Una baja Una baja, dice Llevo diez ya Por lo menos Esto tiene que tener Algún sobrecalentamiento O algo, ¿no? No veo Yo disparo a todas partes Que no veo Como cojones Se sale de aquí Como esperan que vea Con esto roto A, F Y si me meto otra vez Sigue roto, ¿no? Vale Vale, pues no está mal Lo de la torreta Aunque me gustaría Probar este arma, ¿no? Eh, ahí viene Hector Pues nada A probarla Se ha dicho Hacemos un F5 Por si acaso Sí, sí Mira, le dejas Como esqueletillos A ver, la estoy malgastando También hay que decirlo Voy a guardarla Porque es posible Que necesite las balas Más adelante Recuerdo algo De francotiradores O algo O sea, ya os digo Yo este juego Lo jugué Pero hace huevo Bueno, en realidad No recuerdo Ni siquiera Si lo he jugado O si lo he visto Yo diría Yo diría que lo jugué Contacto Hijo puta Por la espalda No Oye, te he metido Un escopetazo Te habrás muerto ¿No? Bueno Esta es bastante potente Hay que decirlo Lo malo del polvo Este, tío La niebla Que te impide mucho ver Buenas tardes ¿Qué cojones? Me he equivocado de botón Le tiró una granada ¿Sabes? O sea, quería Quería dispararle O parar el tiempo Y le acabó tirando Una granada No me han visto ¿Dónde está mi puta arma? Hola Le he partido en dos Te he metido En un escopetazo A bocajarro O sea, tienes que morir No tenía granadas Juraría que había pillado granadas Pero bueno Venga, vamos a pasarnos esto Y ahora no voy a morir Mira, mira La cabeza Y ahora ¿Por qué le he matado a este de un tiro? Si le he dado ahí En todo el estómago O sea, hay veces que mueren de un tiro Y otras veces que hay que darle 20 Asoma, asoma esa cabeza ¿Eras tú el que estaba disparando? No, no Era eso A ver, aquí hay un huevazo munición Oye, yo a estos no me los he cargado Que yo sepa, eh Esos ya estaban muertos Ufff Esta no la tiro Esta sí Munición, munición Ah, vale No, no es la misma Esta Mucho daño no hace La verdad Aunque lo mismo ese Me lo he cargado hace media hora ¿Me puedo tomar una Coca-Cola o algo? No, no Os veo Y vosotros a mí ¿Te mueres o qué? Blindaje Esa no mola Y aquí ha estado la niña, eh No hay más que ver el suelo ¿Te imaginas que me meto al ascensor Y aparece la niña ahí? Uff Creo que Voy a tener que saltar aquí ¿O qué? Hay sangre ahí abajo A ver F5 Guardándose Pues nada Hemos pasado de zona Voy a ir dejando por aquí el capítulo Yo creo que ha sido el capítulo Que más veces he muerto en todo el juego Y poco más Seguimos Con el próximo otro día Nos vemos